La rumba va a empezar y todo la vamos a bailar Señoras y señores, la rumba va a empezar La rumba va a empezar y todo el mundo la vamos a bailar La rumba va a empezar y todo el mundo la vamos a bailar Vamos a chingarnos algo con los acordeones mágicos por supuesto De lo que se está trabajando, de lo que se hace en casa Se graba y se pone en lo que es nada más y nada menos los grandes eventos Y qué mejor, hoy que estamos en los 15 años de María Teresa Y por supuesto a mi compañero, el señor Lalo Sí, luces de Cartagena Vamos a bailar una grabación que comienza rico, que comienza sabroso Esto que nos dicen que se llama siempre y sencillamente Con la música grande Sí, la música majestuosa de Colombia Esta noche Aquí le vamos a empezar a poner sabor al sabor, señores Rumba caliente Luego bailas, güey El famosísimo Tony Loco Esta noche Sabón Suave Esta es la música hecha en casa Oh my god Ahí va, ahí va, ahí va Sao Suave A los pitos locos en cubano La Romero, Rudy y Benancio Vámonos Vámonos A los regañados que hoy nos acompañan La ciudad del futuro y gustados Esto se llama cordeón esponja Esta noche Rompazo con besitos para mis sacadas las pebitas Karencita bonita Alexia Las más guapas de Darbaro Bregón Como siempre La bola cuadra ¿Qué cosa? La bola cuadra ¿Qué cosa? La bola cuadra El señor Armando es de parte de su hermana Sandra Díaz La bola cuadra Sonido diplomático Por donde quieran a mí Esta noche la tercera para el sonido Con día Por donde quieran Irán y Pablo Mire, la bola se ve cuadra ¿Cómo dice? La bola cuadra El borrego y el pato Valle Gómez El comandante Aguirre Dani Daniel Y la colonia Prevedencia Llegó 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 mi linda Eso Esto se llama cordeón papá ¡Oyelo! ¡Oyelo! Para que aprendas a gozar Escuchen la cordeón Llegó a la cordeón Llegó a la cordeón Llegó a la cordeón Esto se llama cordeón Salido candíbal Aquí se lo guardamos una hora ¿Vale? Mira que salva La música que marca diferencia ¡Vale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Gosado! ¡Arriberto Mercado! Esta noche como dice Para el chino de apatreco Y Gaby para Fox Y Gaby para Fox ¡Eso! ¡Vámonos que es abrazo! Todos los domingos en la pista La cruda Con la comandante Gaby La bola cuadra ¡Eso! La bola cuadra Es una La bola cuadra Para Luis y John Hasta que quieren su rumba ¡Eso! Por donde quieran la tire ¡Échale pincar! La quiere en mí ¡Ay nos acompaña! La vamos a chancla ¡Échale! La bola se ve cuadra ¡Saú! La bola cuadra ¡Eso! Para la banda de la marrana La bola cuadra La bola cuadra Es una Esta noche como dice La bola cuadra La talibana y su tía ¡Ariatelo vos! ¡Esta noche! ¡Echale chucharema! ¡Aguienos el conturrimo y tu sabor! ¡Esta es la música con esplendor! ¡Mándame un saludo chingón! ¡Con la voz de huevos! ¡Sí! Para mi alcado Juan Ocho Como siempre ¡Y para siempre! ¡Mire el Ortiz! ¡Y el! ¡Borri! ¡Ay! ¡Rumba caliente! ¡Rompe los cueros! ¡Rompe los cueros! ¡Esta noche es para Gaby! ¡Para Monse! ¡Maya la entera! ¡Sí dice! ¡Mirmo! ¡Rumba caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegaron los parceros! ¡Y dice! ¡Gusto! ¡Esto se llama acordeón! ¡Y los cueros con sabor! ¡Y los cueros con sabor! ¡Dice que dice! ¡Esto se llama acordeón! ¡Y los cueros con sabor! ¡Esto se llama acordeón! ¡Gracias! ¡Horri! ¡Arriba! ¡Mire el Ortiz! ¡Sabor! ¡Ja, ja, ja! ¡El sonido cubarrumba! La música que se hace en casa Que bonita grabación señores damas y caballeros Que apenas estamos hoy en el segundo segmento Y mucha gente sigue gozando, sigue bailando en este programa Especial señores damas y caballeros por supuesto Con la presencia de la rumba caliente Y sonido simbone Señoras y señores continuamos damas y caballeros en este programa Super pero super pero super especial Para ustedes y con ustedes Esta noche Rumba caliente Rumba caliente Rumba caliente Creo que si señores damas y caballeros por supuesto El programa sabroso, el programa rico Y que mejor Vámonos rapidísimamente Porque estamos trabajando Tres melodías por partes de rumba caliente Tres melodías por parte de Sonido Simbone Aquí está Vámonos rapidísimamente Vámonos rapidísimamente En Simbone Adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!